Luego de conocer la fábrica Copa Vic en Cantel, nos dirigimos a conocer la Laguna de Chicabal, en San Martín, Zacatepeques. Para eso, tuvimos que seguir la ruta que conduce hacia San Juan Ostuncalco. Llegando a San Juan Ostuncalco, se sigue la ruta que indica hacia Colomba, San Marcos y Cajaolá. En este trayecto, se atraviesa parte del municipio de San Juan Ostuncalco. Para luego de haber recorrido algunos kilómetros, llegar a la entrada de San Martín Zacatepeques, que anteriormente era conocido como San Martín Chile Verde, pues allí era el lugar donde se daba la mayor producción de chile verde silvestre. Lo pintoresco de los pueblos de Guatemala no podía faltar en San Martín. Un hermoso paisaje y un clima digno de disfrutar. Sus pobladores muy humildes, pero también amables. Su iglesia sencilla, pero no por eso menos importante, denotan la antigüedad del municipio. Sus casas son adornadas por el paisaje. Un pueblo relativamente pequeño, en donde la iglesia, la municipalidad, el centro de salud, y las tiendas se ubican aproximadamente en un perímetro de dos cuadras. Sus calles anchas y adoquinadas se prestan para el juego inocente de los niños. Un pueblo pequeño, en las faldas del volcán Chicabal. Un pueblo que andaste de la dois steht en Ecuador. Sus soñina, el deseo grande estará